11 de la mañana con 8 minutos, seguimos al ritmo del fin de año en esta jornada de miércoles, Día de los Inocentes, acompañándote en el 95.7, Mañana de Noticias, Radio El Conquistador, para Valdivia y la Región de los Ríos. Y por supuesto también en el 102.9, Radio para ti, haciendo hasta ahora la mañana para ti en la Comuna de Valdivia. Y también nos escuchan en el mismo dial en la Comuna Puerto de Corral. Claro que sí. ¿Cómo sigue, don Ricardo? Un gran saludo a todos y todas quienes nos escuchan allá en la Comuna Puerto. Tenemos grandes amigos allá y una gran sintonía en la Comuna Puerto de Corral, hay que decirlo. Zona costera, en realidad, nos cubrimos hasta la zona ahí de Queule, por la zona costera. Y por acá, por la Ruta 5, hasta Loncoche, imagínate. Y hacia el sur, bueno, hasta donde el cuerpo aguanta. Oiga, don Ricardo. Bueno, en esta mañana estamos juntos porque vamos a conversar precisamente, nada más y nada menos que con la Ceremia de Desarrollo Social y Familia de nuestra región, aquí en Los Ríos. Estamos ya en contacto, para quienes nos están viendo también a través de TV Valdivia, el canal de YouTube, ¿verdad? Con la Ceremia de Desarrollo Social, Vanessa Huayquimilla, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, soy Mari Mari, muchas gracias por el espacio, agradecer a Radio El Conquistador y además a Radio Para Ti y a ustedes por generar este espacio tan importante como Ceremia de Desarrollo Social. Siempre tenemos buenas noticias, la mayoría son buenas noticias, y ahora estamos a puertas de finalizar la CACEN en el mes de enero, así que para nosotros como gobierno es fundamental seguir promocionando la CACEN. Bueno, partamos precisamente hablando de eso. ¿Qué es la CACEN, Ceremia, para quienes nos están escuchando a esta hora? Bueno, la CACEN es el instrumento oficial para medir la pobreza por ingresos en el país. Es la encuesta más grande y más importante que se realiza en el país. La última CACEN que se realizó fue en el año 2020, se midió la pobreza por ingresos. Y la particularidad que tiene la CACEN 2022 es que como gobierno y con la ayuda del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, estamos haciendo esta encuesta desde el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de enero del año 2023. Es muy importante, es una encuesta que se está realizando en el territorio, a diferencia de la del 2020 que se realizó telefónicamente, se está realizando un trabajo, se está visitando los hogares, pero además no solo se va a medir la pobreza por ingresos, sino que se van a medir una serie de dimensiones como educación, salud, vivienda y entorno, trabajo, seguridad social, redes y cohesión social. Y medir estas dimensiones tras una crisis sanitaria nos parece fundamental para tener un diagnóstico socioeconómico y ver realmente las realidades de los hogares y en especial de la región de los ríos. Así que esa es la CACEN en términos generales, es un elemento de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional, el oficial que se hace en el país desde hace aproximadamente 15 años y ahora vamos a realizar, estamos realizando en el año 2022 esta encuesta. Seremi, ¿cuál es la meta a alcanzar la muestra objetiva para nuestra región de los ríos? ¿Cuántos hogares tienen estimado ustedes? Para nuestra región de los ríos son 3.820 encuestas que tenemos que hacer, pero vamos a hacer un sobre muestreo de 5.400 hogares. En la actualidad vamos en un 60% a esta fecha, termina el 31 de enero. Hemos hecho difusión desde que se inició, pero es muy importante la labor que ejercen los medios de comunicación porque muchas personas no están al tanto que se está haciendo una encuesta de tanta relevancia para la política pública y para ayudar a la familia, pero además puede haber cierta desconfianza. Y lo concreto es que el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Universidad de Chile, que tienen los encuestadores, están recorriendo el territorio. En Valdivia tenemos 40 personas aproximadamente que están recorriendo el territorio, que portan su identificación, nombre, root, fotografía, color, y andan con una tablet donde hacen una serie de preguntas a las familias, a los jefes de hogar o a alguna persona mayor de edad que sepa la realidad de la familia. Y hemos avanzado en la comuna de Valdivia a nivel nacional, es una de las comunas que mayor avance presenta. Eso nos tiene muy contentos, pero aún falta. Falta muestreo, por ejemplo, en la comuna de Mariquina, en la comuna de la Unión. Y por eso es tan importante la difusión, porque es un instrumento oficial, es una encuesta seria que la realiza la Universidad de Chile y el Ministerio de Desarrollo Social, y esta recogida de datos nos va a permitir construir una política pública mejor, más pertinente, y que dé respuestas a las necesidades que se viven en los hogares, producto de la crisis social, sanitaria, producto de la inflación que se vive a nivel mundial. Es muy importante que nosotros recojamos los datos, sepamos la realidad de las familias para poder, como Estado, generar una política para avanzar en superar desigualdades. Claro que sí, y que sea focalizada, que es lo que se busca también a la hora de entregar las ayudas. Cerebi, estamos conversando con la Cerebi de Desarrollo Social y Familia, acá en la región de Los Ríos, con Vanessa Huayquimilla, a propósito de la encuesta CACEM que se está desarrollando, que se va a seguir desarrollando durante el mes de enero, para tenerlo presente y en consideración. Ya nos decía usted que nuestros encuestadores, ¿verdad?, aportan una identificación y todo lo demás. ¿Visten de algún color en especial? ¿Tienen alguna chaqueta, algo? Lo digo pensando porque, bien decía usted, la desconfianza de la gente ha crecido harto también en el último tiempo. Sí, abrir la puerta ahora es más complicado. Claro, si es necesario, por ejemplo, que el encuestador ingrese o no al hogar, seguramente muchos se sienten más confiados recibiéndolo en la puerta. Ese tipo de detalles, Cerebi, ¿visten de alguna manera especial para nuestros adultos mayores, sobre todo, que nos están escuchando? El encuestador lo que porta es una credencial, como lo señalé con el nombre Ruth, donde dice que es de la encuesta CACEM, con una fotografía a color, pero además se puede corroborar esta información de que se trata de un encuestador de CACEM en www.cacem2022.cl. Esa información se puede corroborar, andan con una tablet, no andan vestidos de una forma específica, pero sí tienen una identificación. Ahora, las encuestas se realizan a cualquier persona mayor de 18 años que conozca la realidad de esa familia en específico, de ese hogar, y pueden recibir al encuestador, obviamente que se toman los resguardos sanitarios, pero se puede hacer ingreso al domicilio, otros se quedan afuera, va a variar, pero lo importante es que esta encuesta dura aproximadamente una hora por las conversaciones que hemos tenido con los encuestadores. Son varias preguntas, porque lo relevante de esto es que, como lo dije, desde el año 2017 que no se realiza una medición en tantas áreas o dimensiones. La última que se realizó solo fue por ingresos, por lo tanto, desde el 2017 que no se realiza una encuesta tan acabada respecto de ámbitos tan importantes como es la salud, por ejemplo, la educación. Y eso a nosotros nos parece muy relevante porque el diagnóstico va a ser actualizado y objetivo y en todas las dimensiones. La pobreza no solo se mide desde una dimensión en esta oportunidad, sino que abarca incluso redes que la familia puede tener, porque son variables que influyen en cómo se mide la pobreza. En el año, por ejemplo, en la casa en 2022, como se hizo en pandemia, se hizo telefónicamente, se midió solo la pobreza por ingresos y eso dio un dato a nivel nacional del 10,8%, se midió la pobreza por ingresos y la extrema pobreza un 4,3%. Pero además de este dato, en la actualidad vamos a tener desde el mes de julio, donde ya vamos a tener el resultado, vamos a tener un diagnóstico de las otras dimensiones, como lo mencioné, como vivienda, por ejemplo, que es una necesidad tan sentida para distintas regiones, para los ríos también. Entonces, ese diagnóstico actualizado nos va a permitir focalizar la política pública, ver dónde están las urgencias, pero lo más importante también es ver dónde están los grupos prioritarios, como las personas mayores. Sí. Seremi, ¿los hogares se eligen al azar? La muestra es área de actuaría, se realiza todos los días de la semana y son 3.820 la muestra objetiva y tiene una representatividad nacional, regional, urbana y rural. No tiene una representatividad comunal. Son esas cuatro representatividades. Ya, ok. Perfecto. Así que la región de los ríos es, por favor, ahí abren la puerta a los encuestadores, esa es la invitación a las familias, porque en realidad al abrir la puerta, contestar la encuesta, se están ayudando a sí mismos, porque eso nos permite como gobierno a ejercer y a tener acciones más concretas para superar la pobreza, para mejorar la política. Es como el piso mínimo que se tiene para focalizar la política. Así que la idea es que las personas de toda la región de los ríos y de todas las comunas puedan responder en la encuesta que hace en 2022. Oye, lo otro es que, ¿cuándo estarían los primeros resultados, Seremi? En el mes de julio del año 2023. Ah, ok. Ahí tendríamos más o menos una estadística de nuestra región. Claro. Esa es la idea. Bajar esto a... Y que esto sería después del 2017, que fue la que se hizo, digamos, y que el 2020 nos da los datos, pero que midió solamente lo que era la pobreza. Correcto. Bueno, Ceremi, bueno, agradecerle esta conversación. Sin lugar a dudas, quienes nos están escuchando han quedado con la sensación de que van a abrir la puerta. Es lo mínimo que se puede hacer para poder ser parte de este proceso y que de esa forma de ahí en adelante se generen las políticas públicas. Una consulta, Ceremi, con respecto, hay mucha gente que está pendiente de lo que van a ser ayudas del gobierno para el próximo 2023. Estos resultados salen en julio. De todas maneras, habrá algún tipo de anuncio en algún momento, ¿verdad?, para las familias que lo están pasando mal, producto de toda la situación internacional y también interna. Sí, nosotros hemos estado con un plan Chile Apoya durante este año donde inyectamos recursos a grupos prioritarios. En cuidados tuvimos una inversión, pero además en centros diurnos, por ejemplo, ingresamos, insertamos recursos para las personas mayores. Pero este año tenemos que esperar una bajada de nuestro presidente. La política y nuestro presupuesto está orientado en tres dimensiones. Seguridad ciudadana, seguridad económica, pero también seguridad social. Así que nosotros como región esperamos esas bajadas que vienen desde el nivel central. Pero por cierto, hemos estado constantemente generando y propiciando y ejecutando una política pública que ayude a los grupos más rezagados. Así que cuando tenga esas noticias abajadas, voy a comunicarlas en su oportunidad. Y agradezco ahí los medios, son fundamentales en esta tarea de ver. Por ejemplo, tuvimos el Bono Invierno, donde también estuvimos en varios medios promocionando para que la gente conozca. Y ahora, bueno, tenemos el tema de la PGU. Estamos impulsando una reforma también de pensiones, que a nosotros como gobierno nos parece fundamental la seguridad social. Pero vamos a ir comentando todo lo que vamos a ir haciendo en su oportunidad. Y ahora lo que nos convoca claramente es la CACEN. Sin embargo, la continuidad y la prestación de servicios por parte del Estado tiene que ser constante, pero la encuesta CACEN nos va a permitir tener una ejecución de la política pública y una focalización mucho mejor. Tener una radiografía del ámbito social, socioeconómico, de los diagnósticos, nos permite focalizar y ayudar realmente a quienes más lo necesitan. Claro que sí. Hay parte de la responsabilidad de uno como ciudadano, abrir la puerta y darse el tiempo de contestar esta encuesta. Vanessa Guayquimilla, Ceremi de Desarrollo Social y Familia, acá en Los Ríos. Muchas gracias y que tengan un feliz año. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz año y saludar a todos los auditores de estas radios que informan y tienen un compromiso igual con la ciudadanía real. Se nota por ayudarnos también como gobierno a que la CACEN y que las personas puedan abrir la puerta y podamos nosotros actuar de forma certera y mejorar la política pública y tener más justicia social para la región de Los Ríos. Eso es lo que nosotros queremos. Ok, muchas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga una linda fiesta de fin de año. Oye, ya lo saben entonces, bueno, abrir la puerta. Los hogares se eligen aleatoriamente, o sea, no hay aquí, claro, hay mucha gente en enero sale de vacaciones, así que es más difícil todavía para... ¿Son 40 encuestadores? Puede ser. Claro, porque cuando tú sales... ¿40 encuestadores distribuidos en toda la región? Claro. Esto es urbano, rural, muestra de distintos ámbitos. Van a salir de todo, yo creo que ahí va a haber mucha pobreza humana. Van a salir de todo. Este señor no, usted es pobre humanamente. Lo que uno espera de estas encuestas, porque se hacen muchas encuestas en este país, ver resultados. Dejemos ya de lado, porque mira, a mí me llegan una cantidad de encuestas todos los días. Encuestas aquí, allá, que podamos morir aquí, todo, maravilloso. Claro, no, si por esta encuesta se le va a arreglar la vida, señor, señora. Oiga, ¿usted alguna vez ha participado como encuestador o no? ¿Ha tenido el...? No, no he tenido la... No, en un tiempo, claro, se pedían encuestadores. Yo recuerdo haber participado cuando estaba en cuarto medio, cuatro años atrás, ya. Participé del censo que se hizo ese año. Ah, ya, censo. Me tocó ahí un sector grande de la Inés de Suárez, en nuestra ciudad y todo. ¿Usted no falsificaba la encuesta? ¿No rellenaba? No, 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 un bonito trabajo. Un bonito trabajo. Mira, eso fue el año, cuarto medio, el año 92. Y recuerdo que lo hice como estudiante, porque te entregaban de alguna forma a los profesores, incluso te hacían saber de que era un trabajo importante para las políticas, para lo que se hacía en nuestro país. Pública, del Estado. Había algo. Eso hoy día no está presente, encuentro yo, en los colegios, en la formación de los estudiantes. Formación cívica. Claro, entender que todos somos parte del engranaje. Claro. Y que desde nuestro lugar tenemos que aportar. Porque como bien dice usted, lo ideal es que se respondan las encuestas, que se dé a conocer la realidad de nuestro país, y que como dice la Seremia, en julio se tabulan los datos y se conocen, y de ahí en adelante que realmente las políticas que se desarrollen lleguen a las personas que las necesitan. Para detalles, para quienes quieran echar una miradita, casen2022.cl es la página web disponible ahí, donde también ahí puede revisar si están o no acreditados estos encuestadores, porque lamentablemente el delincuente se la ingenia. Claro, la desconfianza está. La encuesta CACEN. Lo primero que le preguntan aquí, CACEN. ¿Qué hacen ustedes? Y de ahí comienza la pregunta. Hoy, última pausa, volvemos con la última media hora de... 11.24, esa es la hora exacta. Última media hora de Mañana de Noticias y de la Mañana para Ti. No se vayan. No se cambien.